No se merece esta noche, escucha ya Que sigue sin entender Que mi cama Ya es otra Te va nuevecito eh Siento lastima por ti ¿Y qué? Y no me vuelvas a repetir Estás muy arrepentida Y esta rola es de lo más nuevo De lo más exclusivo Que van a estar escuchando Échale al más papi que se escuche ¿Por qué sigue sin entender? Porque sigue sin entender Que mi cama Ya es otra Para el cléter Siento lastima por ti ¿Y qué? Y no me vuelvas a repetir Estás muy arrepentida Espero que se motive toda la banda de Cacalotes Pez Échale el sabor ¿Cómo dice la banda? Que, 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 que sabor ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? ¿Qué es si pasa? Porque diga lo que diga Hable lo que hable Publique lo que publique Madre, madre Porque llegó papá Y el grito Pulo pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Barrio poderosa Ya va a tocar ¡Wepa! ¡Échale sabor! ¿Cómo dicen? ¡Ese bote es un bocito feri! Esta noche todo lo abandonan Luqui, Luqui Lo que para poder es contigo ¡Échale saboroso! ¡Échale saboroso! ¡Más caro! Y todos los patitos infernales ¡Dale la perrada! ¡Te te cola! ¡Ese es el grito dando su favor! ¡Motip! 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 ¡Échale chila! ¡Échale chila DJ! ¡El más puro saboroso! ¡Motip! 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 La ley de la cumbia 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 La cumbia La ley de la cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia